Un excelente día al Pueblo de Dios, un excelente día a nuestros guías, al Venerable Maestro Hakel Unseus Induceus y al Venerable Maestro Samael Joab Bajator Huéor. Pueblo de Dios, gratitud a los seres que han estado atentos del inicio del informativo del día de hoy. Venerable Sermagdus, deseándoles a sus mercedes un excelente día lleno de bendiceles, de mucha abundancia, de mucha prosperidad, inteligencia, sabiduría y que sea la protexel de Dios y de nuestros guías en sus mercedes. Venerable Sermagdus, el día de hoy vamos a estar dando este informativo desde acá, desde el Gran Templo Vegetal Sacroacuarius. Y hoy siendo 18 de Agosto de 2024, que según es la fecha que ubicó, bueno, es la fecha que ubicó Satán para esta esfera. Pero sabemos que es 10 de Virgo de 2030, que es la fecha de Dios, es la verdadera fecha para este hoy. Es fecha que va respecto al nacicierto de nuestro Señor Crestus. Deseando que en este hoy, Venerable Sermagdus, sea el buen tránsito en las comunicaceles, sea la comunicacel de nuestros guías para el pueblo de Dios. Que podamos tener la dicha, pronta Inti, de oír, Nueva Inti, las palabras del Venerable Maestro Hakel Unseus Induceus. Y también de nuestro guía, el Venerable Maestro Samael Joab Bator Weor. Vamos a iniciar con este informe acerca de nuestro Astro Rey, el Sol. Una inyección de masa coronal impactó el campo magnético de la Tierra el 17 de Agosto, provocando una breve pero fuerte tormenta geomagnética. El momento fue malo para los observadores del cielo, tanto europeos como norteamericanos. La luz del día ocultó lo que debe haber sido una amplia exhibición de auroras. Esta inyección de masa coronal fue arrojada hacia la Tierra hace tres días, por una llamarada solar de clase X-1, de la mancha solar AR-3784. Combustible para cohetes sobre el Catergat. Nadie libera tantos gases como X-Pax X. El último lanzamiento de la compañía produjo un espectacular derrame de combustible sobre Dinamarca, alrededor de la medianoche del 17 de Agosto. Bettina Begtov fotografió el espectáculo sobre el Catergat, una masa de agua que conecta los mares del norte y báltico. En la imagen vemos la luz que destelló en esa noche, una luz un poco violeta y sigue diciendo de esta forma. Esta es la misión transporte 11 de SpaceX. Los 116 satélites se desplegaron con éxito en órbita terrestre. Menos de tres horas después del lanzamiento. Estas son las actividades que han estado llevando a efecto estos Air Magdus, estos seres que... Han estado llevando a efecto en el espacio. Venerable ser Magdus, vamos con este otro forme. Vamos con este otro forme acerca de la fase lunar de este hoy. Luna creciente. La luna de hoy está a 98.34% visible y ya está creciendo. Falta un día para la fase luna llena. Distancia de la luna a la Tierra 371.082 kilómetros. Luna llena. Es la siguiente fase del satélite natural de la esfera. Edad de la luna es de 13.55 días. La última fase de la luna fue cuarto creciente. Y venerable ser Magdus, para este mes de agosto, tenemos que el 12 de agosto fue cuarto creciente. La luna llena va a ser el día de Managda. 17 de agosto. Cuarto menguante será el 26 de agosto y el 2 de septiembre, ya entrando al próximo mes, sería luna nueva. Estas son las fases de la luna en este mes de agosto y el mes entrante, septiembre. Bueno, felicitamos a los Hermagdus que en este mocierto están contonizados. También invitándoles a dar like al canal de Tao TV Templo en Vivo, canal del Gran Templo Vegetal Sacro Cuarius, canal de la obra de Dios. Y para que las actividades que se emitan desde este canal puedan llegar a muchas más almas, a muchos más seres puedan conocer de esta gran bondad que han entregado nuestros guías, como lo es la doctrina Tao Judía de Verdad o la doctrina Taoísta. Venerables Hermagdus pueden dar like al canal de Tao TV Templo en Vivo, también pueden estar compartiendo con sus familiares antropogenios para que se expanda más. Y también, venerables Hermagdus, invitándoles a que puedan enviar sus reportes, sus mensajes al chat del canal Tao TV Templo en Vivo, que aquí en el Gran Templo Vegetal Sacro Cuarius, estaríamos leyendo cada uno de esos reportes en el mocierto que sea Menester. También saludando en este hoy a la venerable Pic Dima, que nos estará acompañando en este informativo. Venerable Pic Dima, un excelente día. Adelante. Excelente día, venerable Maestro Amareldo. Gratísimas por esta invitación en este nuevo hoy, que sea la bendicel sobre todos nos, pidiendoles a nuestros maestres Jaquel Museos Induceos y Zamael Joabato Reor, la bendicel a todos los seres que en este día, los jóvenes que están en grado 11 de su estudio básico en bachillerato, tienen su presentación del ICFES, entonces pedimos para las evas niñas monjes que salieron a esta actividad, pedimos por la Mahalma Madirak, la maestra Ipia Indica, que en este hoy presentan sus pruebas ICFES en Duitama, para que sea Jehová Dios, los maestres en sus neuronas, en sus cerebros y que estén tranquilas y seguras de ese examen y que les va a ir muy bien y a todos los jóvenes también. Gratísimas, venerable Maestro Amareldo, que continuamos. Bueno, venerable Piquitima, vamos con este informe acerca de los sismos que han estado ocurriendo el día de ayer, 17 de agosto, Sive de Virgo y hoy 18 de agosto, que es 10 de Virgo. Vamos a iniciar con este sismo que fue en Taiwán. De 4.7 Uno de 4.4 en el este de Nueva Guinea Costa Norte de Irán, Haya, 4.1 En el Jónico, uno de 4.1 Al este de Kamchatka, de 7 puntos En el mismo lugar, uno de 5.1 En Mar de Banda, 5 puntos En el sur de las Islas Fiji, uno de 5 Al este de Kamchatka, 5.1 Y el último del día de ayer, uno de 4.4 En la frontera entre Takistán y Afganistán Cerca de la costa este de Kamchatka, 4.4 Uno de 4.8 en el norte de Chile Cerca de la costa de Perú, 4.3 Uno de 4.3 cerca de la costa de Kamchatka En la frontera de la región entre Perú y Brasil, 4.4 En Islas Bonoín, en Japón, uno de 4.8 Al sureste de la isla de Pascua, 4.8 Uno de 4.3 en provincia de Jujuy, Argentina Sur de Georgia, en la región de la isla 4.7 Y Mindanao, Filipinas, uno de 4.5 El sismo más alto, de magnitud más alta Fue el día de ayer, Cive de Virgo Que es 17 de agosto Y ese sismo fue de 7.0 Aquí vemos que está marcado en rojo En esta lista Que es una de las listas Que forman acerca de los sismos a nivel mundial Venerable Ser Magdus Vamos con los titulares de este hoy 402.000 iraníes presentan demanda contra Estados Unidos por el golpe de 1953 Presidente de Israel critica el extremismo del gabinete de Netanyahu Eje de la resistencia y aliados de Estados Unidos a pocos días de confrontación Rusia toma control de posiciones más favorables en Donetsk y Lungazk Rusia Ucrania comienza preparativos para atacar planta nuclear en Kursk Maduro revela que Edmundo González prepara su fuga de Venezuela Celebran movilizaciones en varias partes del mundo en apoyo a Maduro Panamá, peón de Estados Unidos Política exterior panameña dictada por Casa Blanca Cuba denuncia impunidad de Israel tras asesinar a 40.000 palestinos en Gaza Lluvia de estrellas de las Perseidas ¿Dónde se ve? Bueno, venerables hermanos, estos son los titulares, vamos con los detalles de cada uno de ellos 402.000 iraníes presentan demanda contra Estados Unidos por el golpe de 1953 Cientos de miles de iraníes han presentado este domingo una demanda contra Estados Unidos por el golpe de estado del 19 de agosto de 1953 Hoy se ha llevado a cabo una audiencia para abordar la demanda legal presentada por más de 402.000 ciudadanos iraníes de más de 20 provincias en contra de seis entidades e individuos incluyendo gobiernos de Estados Unidos y sus líderes La primera sesión del juicio relacionado con el golpe de estado del 19 de agosto de 1953 Demanda a ciudadanos iraníes contra los responsables del golpe incluyendo el gobierno de los Estados Unidos Departamento de Estado, el Banco Central, la Agencia Central de Inteligencia, CIA El Departamento del Tesoro, el Congreso de Estados Unidos y la Reserva Federal Se ha celebrado este domingo bajo una jurisdicción del magistrado Majid José Idegg en la sucursal 55 de Asuntos Internacionales de la Corte Iman Jomeini Al iniciarse la sesión, el juez José Idegg ha afirmado que el tribunal es competente y tiene la autoridad legal para abordar esta demanda Basándose en diversas leyes, así como en la Carta de las Naciones Unidas Ha añadido que conforme al artículo 34 de la Constitución iraní El derecho a presentar una demanda es un derecho fundamental de todos Y cualquier persona puede acudir a los tribunales competentes para buscar justicia Todos los ciudadanos tienen el derecho de acceder a estos tribunales Y nadie puede ser privado de su derecho a recurrir a ellos El aludido magistrado ha declarado además que según el artículo 10 de la ley Que conmina el ejecutivo a seguir los crímenes de Estados Unidos El gobierno y el poder judicial están obligados a perseguir justicia para los ciudadanos iraníes Y los tribunales de Teherán tienen la jurisdicción necesaria para escuchar esta demanda Durante la sesión, Shami Agbam, abogado de los demandantes Se ha querellado en nombre de varios cientos de miles de personas Contra la administración de Estados Unidos Por su papel en el diseño y la ejecución del golpe de Estado Ha destacado que el objetivo de esa acción legal es justicia e indemnización Por los daños materiales y morales infligidos al noble pueblo iraní Durante más de 25 años Así como por la apropiación indebida de recursos petroleros y no petroleros del país El abogado también ha subrayado que la evidencia disponible muestra Que la Agencia Central de la Inteligencia CIA En colaboración con los servicios de inteligencia británicos Planeó un golpe de Estado extensivo Utilizando agentes tanto internos como externos Contra el gobierno de Irán el 19 de agosto de 1953 Uno de los principales objetivos de Estados Unidos en este golpe Fue transferir el control de Irán De las manos británicas a las estadounidenses Ha enfatizado Ha agregado que tras la nacionalización de la industria petrolera en Irán El Reino Unido vio limitada su influencia en el país Y a pesar de imponer sanciones y amenazar con una ocupación militar No logró sus objetivos Estados Unidos al percibir este vacío de poder Vio una oportunidad para intervenir a través de sus servicios de inteligencia Y estrategias de división política Preparó el terreno para el golpe con elementos locales Y matones callejeros para generar desobediencia civil Contra el gobierno legítimo Ha añadido Estados Unidos y el Reino Unido Entre otros Han indicado a Adam El violar los principios y normas internacionales E intervenir En los asuntos internos de Irán Con el objetivo de mantener su influencia y poder Diseñaron un golpe militar Que fue ejecutado por militares Políticos afiliados Y elementos delictivos Este golpe marcó el inicio de la pelea De la plena dominación estadounidense sobre Irán Lo que llevó a una dependencia mayor del país hacia Occidente Sobre todo Estados Unidos Y facilitó la explotación de los recursos iraníes Ha denunciado Adam ha señalado que el golpe de Estados Unidos El 19 de agosto de 1953 Desvió a Irán de su camino hacia la independencia Y lo hizo más dependiente de Occidente En particular de Estados Unidos Lo que añadió el camino para el saqueo de sus recursos Y el deterioro de su soberanía Venerable Ser Magdus Hay que tener en cuenta Que Irán es el tercer país Con mayor recursos petroleros El primero El primero de todos Es Venezuela Es el que más recursos O más reservas petroleras Tiene en la esfera Es el país más rico en petróleo Segundo Es Arabia Saudí Y tercero Es Irán Vemos la forma como Estados Unidos El gobierno de Estados Unidos Las personas Que están detrás del gobierno Que son los que En realidad Son los que han estado gobernando Son las personas que Son las personas que han obtenido Empresas de recursos energéticos Y estas personas Manipulando los gobiernos Tratan de estar sobre ellos Para así poder saquear Sus recursos naturales En este caso En este caso No pudieron Con Irán Ya que es un país Donde siempre buscan La libertad Y bueno Venerable Ser Magdus Vamos con este otro reporte Que dice El presidente israelí Crítica el extremismo Del gabinete Del gabinete De Netanyahu El extremismo Del gabinete Del premier Israelí Benjamín Netanyahu Ha gatillado La ira Del presidente De ese régimen Isaac Herzog Según informes De los medios Israelíes El sábado En el enfrentamiento Sin precedentes Con manifestantes Antirégimen Frente a la resistencia Del presidente israelí Isaac Herzog Este afirmó Que el Cajanismo Debe ser eliminado Del gabinete Herzog Respondió así A los manifestantes Que gritaban Usted Es el presidente De un gabinete Cajanista Tienen que Poner A dar Saltos Por eso El lema Hacía alusión Al ministro Israelí Itamar Ben Vir Y otros Titulares De la extrema Derecha Incluido El de Finanzas Besaled Shemotrich Quienes Generalmente Están vinculados A la Ideología Sionista Fascista Basada En las Opiniones Del Rabino Mier Mier Cajen Y su Ideología Homónima El Cajanismo Que sostiene Que los Árabes Que viven En los Territorios Ocupados Por Israel Son Enemigos De los Judíos Y del Propio Israel Ben Vir Y Smotrich Han Sido Duramente Criticados Por Oponerse A un Acuerdo Que Incluye La Liberación De Prisioneros Palestinos En Cambio De Los Retenidos Israelíes Y por Su Presencia En Prolongar La Guerra Genocida De Israel Ya Que Lleva Meses En La Sitiada Franja De Gaza Donde Han Muerto Más De 40 Mil Palestinos Los Manifestantes Israelíes Contra El Régimen Creen Que Netanyahu Su Gabinete No Están Haciendo Lo Suficiente Para Alcanzar Un Acuerdo De Alto Al Fuego Con El Movimiento De Resistencia Islámica De Palestina Hamas Para Devolver Los Israelíes A Cambio De Prisioneros Palestinos Retenidos Ilegalmente En Cárceles Israelíes Un Video Del Incidente Publicado En Las Redes Sociales Muestra A Los Manifestantes Reunidos Afuera De La Residencia De Herzog Interrumpiendo Constantemente Y Hablando Sobre Este Último Mientras Intentaban Delinear Los Planes Del Régimen Israelí Con Respecto A La Guerra En Curso En Gaza El Mismo Sábado Miles De Personas Se Manifestaron En Telavid Aifa Y Otros Lugares De Los Territorios Ocupados Por Denunciar El Primer Ministro Israelí Por Obstruir Un Acuerdo De Tregua Destinado A Permitir El Regreso De Los Retenidos En Gaza Los Manifestantes Advirtieron Que El Acuerdo Debía Alcanzarse En Una Semana Y Amenazaron Con Intensificar Sus Manifestaciones Si No Se Materializaba El Domingo Más De 120 Mil Personas Se Manifestaron En Tel Aviv Para Predicionar A Netanyahu A Que Acepte El Acuerdo Propuesto Hace Una Semana Por Estados Unidos Que Incluye La Liberación De Los Retenidos Desde El 7 De Octubre De 2023 En La Guerra Genocida Israelí En La Sitiada Franja De Gaza Se Ha Cobrado 40 Mil Cinco Vidas Y Por Si Fuera Poco El Régimen De La Ocupación Ha Bloqueado Todas Las Cruces Del Enclave Costero Palestino Por Lo Que Impera Una Grave Crisis Alimentaria Y De Salud En Este Territorio Ya Los Principios De Esta Guerra Considerada Por Las Naciones Unidas Como Un Infierno En La Tierra Este Es El Forme De Lo Que Ha Estado Sucediendo Entre Gaza E Israel Vamos Con Eje De La Resistencia Y Aliados De Estados Unidos A Pocos Días De Confrontación En Reciente Video De La Resistencia Libanesa Y MAD 4 Nuestras Montañas Son Nuestros Tesores Revela Una Ciudad De Misiles Construida En Enormes Túneles Subterráneos Esta Noticia Ha Impactado Profundamente A Los Líderes Del Régimen Israelí Y Sus Aliados Estadounidenses Dado Que La Ciudad De Misiles Lleva El Número 4 Sugiriendo La Existencia De Múltiples Instalaciones Similares Escondidas Bajo Las Montañas Del Líbano Las Instalaciones Podrían Convertirse En Volcanes Desde Donde Emanen Misiles En Respuesta A Cualquier Intento De Una Guerra A Gran Escala En La Grabación Se Ve Una Instalación Que Supera Las Expectativas En Términos De Complejidad Y Sofisticación Construida Bajo Las Rocas De Las Montañas Libanesas La Magnitud De La Infraestructura Que Permite El Tránsito De Grandes Camiones Militares Incluyendo Lanzadores De Misiles Preciso Y Equipamento Militar Sorprende Especialmente Considerando Que Israel Y Estados Unidos Han Mantenido Vigilancia Constante A Través De Satélites Espías Y Drones Los Túneles No Son De Construcción Convencional Sino Que Son Gigantescos Permitiendo El Paso De Grandes Vehículos Militares Sin Dificultades Están Diseñados En Múltiples Capas Equipados Con Tecnología Avanzadas Que Incluyen Iluminación Y Modernos Medios De Comunicación Esto Lleva Al Eje Estadounidense Israelí Que Aún No Ha Podido Detectar La Red De Túneles En Gaza Tras Diez Meses De Agresión A Pensar Dos Veces Antes De Embarcarse En Un Aventurismo Impludente Contra Líbano Mensaje Clave La Publicación Del Video En Este Momento Está Cargada De Mensajes Claros Y Directos Para El Régimen Israelí Y Su Patrocinador Estadounidense Se Destaca Que Lo Relevado Es Solo La Punta Del Eisberg Del Arsenal Militar De Hezbollah Almacenado En Las Montañas Del Líbano El Movimiento Libanés Ha Dejado Claro Que Está Decidido A Responder Con Fuerza A Las Acciones Del Régimen Israelí Particularmente En Relación Con El Asesinato De Su Comandante Y Redefinir Las Reglas De Enfrentamiento Las Amenazas Del Presidente Estadounidense Joe Biden El Primer Israelí Benjamín Netanyahu Y Su Ministro De Asuntos Militares Joab Galán Así Como El Desarrollo De Las Negociaciones Sobre Gaza No Tendrán Impacto En La Respuesta De Hezbollah La Decisión Ha Sido Tomada Y Los Ojos Están Puestos En El Campo Si Los Estas Se Atreven A Responder Deben Esperar Una Respuesta Aún Más Contundente Y Dolorosa Sin Importar El Resultado De La Confrontación Preparativos Para La Respuesta El Clip De La Ciudad Y De Misiles Completa Complementa Los Anteriores Videos Del Drone Hodot Abubilla Y Estos Misiles Han Sido Específicamente Preparados Para Los Objetivos Identificados En Ellos Los Cuales Pueden Ser Destruidos En Cuestión De Minutos Si Netanyahu Se Siente Respaldado Por Las Fuerzas Estadounidenses Y Occidentales Y Continúa Su Agresión Contra Líbano Tanto 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 Régimen Como Las Fuerzas Estadounidenses Que Lo Apoyan Se Convertirán En Objetivo No Solo De Los Misiles De Hezbollah Sino También De Los Misiles Del Eje De La Resistencia En La Región En Este Contexto Netanyahu Y Sus Aliados No Encontrarán Un Lugar Seguro En Su Territorio Desde Kiryab Zmona Hasta Eilat Conclusiones Lo Revelado En El Video Imad 4 Ha Convertido Las Amenanzas De Galat De Lanzar Un Ataque Preventivo Contra Líbano En Meras Palabras Vacías Las Ciudades De Mil Siles Bajo Las Montañas De Líbano No Se Verán Afectadas Por Un Ataque Preventivo Hezbollah Estará Preparado Para Responder A Cualquier Ataque Con Represalias Aún Más Severas Y Contundentes En Cuestión De Minutos Los Estados Estadounidenses Obsesionados Con Su Poder Deben Comprender Que Su Exhibición De Fuerza Ya No Intimida Al Eje De Resistencia El Poder Ya No Es Exclusivo De Ellos Otros Esto es Crucial Que Frente A Netanyahu Quien Está Desempeñando En Involucrarlos En Una Guerra Destructiva En Asia Occidental Los Estadounidenses Son Conscientes De Que El Eje De Resistencia No Durará En Participar En Tal Conflicto Especialmente Tras Los Recientes Asesinatos De Ismail Hain Y Ya Líder Político De Hamas Y Teheran Y Fak Hork En Beirut El Eje Resistencia No Encontrará Paz Hasta Que Se Logre Una Respuesta Y Se Haga Pagar Al Régimen Israelí Por Sus Crímenes Independientemente De Las Consecuencias Rusia Toma Control De Posiciones Más Favorables En Donetsk Y Lungazk El Ejército Ruso Informa De La Ocupación De Posiciones Más Favorables Y Su Avance En La Región De Harkov Donetsk Y Lugansk El Ministro O El Ministerio De Defensa De Rusia En Su Informe Diario Sobre El Progreso De Las Operaciones Militar Especial Anunció El Sábado Que En Las Últimas 24 Horas Que Las Unidades De Agrupación Militar ZAPAD Occidente Ocuparon Alturas Y Posiciones Más Favorables Y Causaron Bajas En Las Filas De Seis Brigadas Ucranianas Cuatro Motorizadas Y Dos De Defensa Territorial En Las Localidades De Las Regiones De Harzoko Lungansk Y Donetsk Asi Asimismo Los Militares Rusos Lograron Repeler Los Ataques De Una Brigada Mecanizada Y Una Brigada Aerotransportada Ucraniana Las Unidades Unidades Agrupación Militar De Yusnaya Sur En las Cercanías De Shashiv Y Yar Y Otras Siete Localidades De Donetsk Mejoraron Posiciones Tácticas Tras Enfrentarse A Ocho Brigadas Ucranianas Motorizadas De Infantería Y Aerotransportadas Además El Grupo Cerc Centro A su Vez Causó Bajas A Siete Brigadas Enemigas De Donetsk Y Ocupó Alturas Más Favorables También Repelió Un Contra Ataque De Una Brigada De Policía Nacional De Ucrania Mientras Que La Agrupación Vostok Oriente Mejoró Sus Posiciones En Combate Contra Dos Brigadas Ucranianas En La Misma Región En La Misma Jornada Al Intentar Mermar Las Capacidades De Las Fuerzas Aéreas Y De Defensa Antiaérea Ucraniana El Ejército Ruso Destruyó Un Bombardero Su 24 Y Tres Helicópteros Cuatro Lanzaderas Y Dos Radares De Sistemas Antiaéreos Patriot Una Lanzadera Y Un Radar De Sistemas Iris T Y Una Lanzadera S 125 Kiev Lanzó El Pasado 6 De Agosto Una Operación De Incursión En La Provincia Fronteriza Rusa De Kurs Con Al Menos Mil Combatientes Desde Entonces Se Han Emprendido Otros Intentos De Incursión Las Fuerzas Rusas Siguen Expulsando A Las Tropas De Kiev Y Ya Han Eliminado Alrededor De 1610 Militares En La Zona El Ministerio De Defensa De Rusia Informó Que Las Pérdidas Totales De Las Fuerzas Armadas De Ucranianas Durante Los Combates En La Zona De Kurks Ascendieron A 3.160 Militares 44 Tanques Y 43 Vehículos Blindados De Transporte De Tropas Según La Cartera Militar Las Pérdidas Ucranianas En El Último Día De Combate En La Frontera De Kurks Ascendieron Hasta 300 Militares Y 31 Vehículos Blindados Incluidos 3 Tanques Este es el Reporte De la Situación Que Ha Estado Pasando En Ucrania Vemos El Avance Del Ejército De Rusia En Esta Zona Y También Los Reportes De Las Bajas Que Han Ocasionado El Ejército De Rusia Contra Los Combatientes De Ucrania O Que Representan Ucrania Porque La Mayoría No Son Ucranianos Son De Otros Países Son Mercenarios De Otros Países Que Van Hacia Ucrania Y Allí Son Entrenados O Son Dirigidos Por Algunos Otros Seres Tanto De Ucrania Como De Otros Países Entre Esos Estados Unidos Y Así Conforman Un Grupo De Combatientes Contra El Ejército De Rusia Pero Vemos El Avance Que Ha Estado Teniendo Rusia En Ucrania Venerable Ser Magdus Es De Rebordar Que Rusia Inició Este Esta Inclusión Militar En Ucrania Para Desnazificar Y Desmilitarizar Esa Zona Ya Que Ucrania Ha estado Siendo Manipulada Por Estados Unidos En Muchos Ámbitos Entre Esos Creaciones De Virus Creaciones De Esa Arma Mortal Que Han Estado Lanzando Hacia La Humanidad En Estos Tiempos Y Tan Mal Tenían Algunos Algunas Granjas De Niños Para Así Venerables Hermagdus Contrabandear O Vender Sus Órganos A Otros Países Tenían Una Zona O Estaban Usando Ucrania De Una Mal Forma Para Así Hacer Daño A La Humanidad Entonces Venerables Hermagdus Por Eso Fue La Incursión De Rusia En Ucrania Para Desmantelar Todas Esas Empresas Que Tenían Los Países Occidentales En Ese País Vamos Con Rusia Ucrania Comienza Preparativos Para Atacar Plantas Nuclear De Kursk La Cancillería Rusa Informó El Sábado Que El Régimen De Kiev Ha Comenzado A Prepararse Para Un Ataque A La Central Nuclear De Kursk Hacemos Un Llamado A Organizaciones Internacionales Especialmente A Naciones Unidas ONU Y Organización O Organismo Internacional De Energía Atómica O IEA Para Que Condenen De Inmediato Las Lecciones Las Acciones Provocadoras Que Prepara El Régimen De Kiev Y Evita Una Violación A La Seguridad Nuclear Y Física De La Central Nuclear De Kursk Que Podría Provocar Una Catástrofe A Gran Escala En Europa Instó El Portavoz De La Cancillería Rusa María Zajarova Al Respecto Añadido Que Además Estas Acciones De Kiev Capital De Ucrania No Solo Suponen Una Amenaza Directa Para Las Centrales Nucleares Sino Que También Socavan Los Postulados De Seguridad Nuclear Del OIA La Portavoz Rusa Destacó Toda La Comunidad Internacional Debe Darse Cuenta Del Peligro Que El Régimen Neonazi De Kiev Supone Para El Continente Los Intentos De Intimidar Y Aterrorizar A Regiones Enteras Y A La Comunidad Internacional En Su Conjunto Deben Ser Resueltamente Contrarrestados Mediante Esfuerzos Conjuntos Horas Antes El Director De La Corporación Estatal Rusa Rosatom Aleix Lihakuch Lihashow Mantuvo Una Llamada Telefónica Con El Director De La OIA Rafael Grossi Para Discutir Este Tema Lihashow Le Comentó Al Jefe De La OIA Que El 17 De Agosto Un Drone Ucraniano Arrojó Un Cargamento Militar En Una Carretera Comúnmente Utilizada Por Los Trabajadores De Las Fábricas De Las Fábricas En Saporilla El 14 De Agosto Un Ataque Con Drones Provocó Una Explosión Cerca De Un Disyuntor Abierto En La Central Nuclear De Kursk Además El Director Rosatom Invitó A Rafael Grossi A Visitar La Central Nuclear De Kursk Y La Ciudad De Kursk Atop Por Su Parte Grossi Expresó Su Disposición A Evaluar La Situación Y Visitar El Lugar Del Incidente Debido Debido Proximidad De La Instalación De Combate Informó La OIEA A La Agencia De Noticias Rusa Ria Novoski Asimismo El Jefe Del Ministerio También Expresó Su Preocupación Por La Seguridad De Otras Centrales Nucleares Incluida Saporilla Donde Se Encuentra La Misión Del Ministerio Anteriormente Moscú Capital De Rusia Advirtió Que Si El Régimen De Kiev Comienza A Llevar A Cabo Planes Criminales Destinados A Provocar Un Desastre Relacionado Con La Contaminación Radioactiva En Grandes Zonas De Continente Rusia Llevará A Cabo Inmediatamente Acciones Militares Y Técnicas Militares Extremas En Febrero Del 2022 Rusia Inició Una Operación Militar Especial En El Este De Ucrania Con Los Objetivos Declarados De Proteger A La Población De La Región Del Donbass De Los Ataques De Las Fuerzas Ucranianas Y Garantizar La Neutralidad La Desmilitarización Y La Desnazificación Del Régimen De Kiev El Gobierno Ruso Ha Planteado Una Propuesta De Paz Que Incluye La Retirada Completa De Las Tropas Ucranianas De Las Repúblicas Populares De Donetsk Y Lugansk Y De Las Provincias De Zaporilla Y Herzol Incorporadas A Rusia Después De Consultas Populares En 2022 Y Que Se Reconozca Estos Territorios Así Como En Crimea Y Sebastopol Como Parte De La Soberanía De La Federación Rusa Maduro Revela Que Edmundo González Que Edmundo González Prepara Su Fuga De Venezuela Nicolás Maduro Reivindica Una Vez Más El Triunfo Del Pueblo Venezolano En Elecciones Del 28 De Julio Y Revela Cómo El Opositor Edmundo González Huirá Del País En El Marco De La Gran Marcha Nacional Por La Paz Y El Apoyo A La Victoria Electoral De Las Fuerzas Revolucionarias El Presidente Relecto De Venezuela Nicolás Maduro Alzó Una Vez Triunfo Del Chavismo Y En Las Elecciones Del 28 De Julio Volvimos A Ganar Porque Triunfó La Paz No Pudieron Ni Podrán Jamás Manifestó Maduro Señaló A La Derecha Venezolana Afincada En Miami Por Caldear Los Ánimos Sin Éxito La Derecha Fascista Se Espichó Ellos Creyeron Que Con Los Influencers Desde Miami Iban A Movilizar Las Calles Les Digo Fracasaron Clamó ¿Dónde Está Escondido Guaidó 2.0 El Mandatario Venezolano También Preguntó A Los Congregados Por El Paradero Del Opositor Del Extremista Edmundo González Urrutia ¿Dónde Está Escondido Edmundo González Urrutia Sal De Tu Cueva Guaidó 2.0 Clamó Maduro Edmundo González Urrutia Se Lleva Los Billetes Y Se Va A Miami Precisoro Además Maduro Elaboró Sobre Los Tres Fracasos Consecutivos De La Derecha El Pueblo De Venezuela En Más De Cien Ciudades Derrotó A Los Influencers De Miami Knockout En Segundo Lugar Mantuvieron Escondido Con Al Cobarde Edmundo González Urrutia Criminal Que Contrata Criminales Para Atacar Al Pueblo Aseguró Es De Los Peores Criminales Que Hemos Visto Peor Que Guaidó Continuó Según El Líder Chavista El Tercer Revés En Que El Pueblo Movilizado En Las Calles Desinfló A La Sayona María Corina Machado Fracasó No La Quieren Ni En La Oposición Ironizó El 29 De Julio O 27 De Julio Después De Que El Congreso Nacional Electoral CNE De Venezuela Anunciara La Vitoria Del Candidato Del Gran Polo Patriótico Nicolás Maduro Con El 52 Por Ciento De Los Votos Inició Un Proceso De Desestabilización En El País Promovido Por La Extrema Derecha Que Lo Acusó De Fraude Y No Reconoció Los Resultados El Viernes Cive De Agosto El Tribunal Supremo De Justicia Declaró Que El Ex Candidato Presidencial En Mundo González Urrutia Falló Y Al No Presentar Evidencias Electorales A La Instancia Celebran Movilizaciones En Varias Partes Del Mundo En Apoyo A Maduro En Varias Partes Del Mundo Se Celebraron El Sábado Manifestaciones En Apoyo A La Reelección Del Presidente Nicolás Maduro Y En Solidaridad Con El Pueblo Venezolano Durante Las Últimas Semanas Venezuela Ha sido Testigo De Numerosas Manifestaciones Tanto De Los Partidarios Del Mandatario De Maduro Como De La Oposición Derechista Que Desconoce Los Resultados De Las Elecciones Presidenciales Del 28 De Julio En Este Contexto Diversos Movimientos Sociales Sindicales Campesinos Y Organizaciones Políticos Salieron El Sábado A Las Calles En Varias Partes Del Mundo Con El Fin De Mostrar Su Solidaridad Con El Pueblo Venezolano Y Denunciar Las Intervenciones Del Imperialismo En El Proceso Electoral Del País Bolivariano Bajo La Consigna Hands Of Venezuela Saquen Sus Manos De Venezuela En Nueva York Los Activistas Venezolanos Se Congregaron Ante La Oficina De La Cadena Estadounidense Fox News Acusando Al Medio Por Jugar Un Papel Activo En La Desestabilización De La Situación En Venezuela En Intereses Del Imperialismo Estadounidense Panamá Peón De Estados Unidos Política Exterior Panameña Dictada Por Casa Blanca La Postura Del Gobierno Panameño Ante Las Elecciones En Venezuela Dejó Claro Que Su Política Exterior Guarda Una Estrecha Relación Con Los Intereses De Estados Unidos El Gobierno Panameño Se Encuentra Como Uno De Los Países Que Dentro De La Región Han Venido Impulsando El Apoyo Al Reconocimiento De Edmund González Como Presidente De Venezuela Después De Mando Mando Sur Laura Richardson Y La Llamada Telefónica Que Sostuvo El Pasado 14 De Agosto Con El Presidente De Estados Unidos Joe Biden Para Algunos Analistas Este Acercamiento Vuelve A dejar En Evidencia La Falta De Independencia Del País En Materia De Política Exterior La Propia Neutralidad Del Canal De Panamá También Es Una Expuesta En Entredicho Ante Un Escenario Global En Que Panamá Se Vea Empujado A Tomar Partido De Los Intereses Norteamericanos En Medio De Sus Conflictos Militares Y Comerciales Alrededor Del Planeta Cuba Denuncia Impunidad De Israel Tras Asesinar A 40 Mil Palestinos En Gaza El Canciller Cubano Bruno Rodríguez Ha Condenado La Impunidad Con La Que El Regimen De Israel Comete Matanzas Y Otros Crímenes Contra Los Palestinos En Gaza A Través De Una Publicación En Su Cuenta De X Emitida El Sábado El Alto Diplomático Cubano Se Ha Referido A Las Cifras Alarmantes De Asesinatos O De Asesinatos En Gaza En Los Últimos 316 Días Son Más De 40.000 Palestinos Masacrados En Gaza Y Casi Dos Millones De Gazatíes Expuestos Al Genocidio Israel Israel Ha Denunciado Ha Fustigado A Israel Por Desconocer Los Reiterados Llamados De La Comunidad Internacional A Ponerle Fin A Esos Crímenes Las Autoridades Cubanas Han Condenado La Forma Reiterada Y En Los Términos Más Enérgicos Los Indiscriminados Ataques Del Régimen De Tel Avid Contra El Conclave Costero Que Desde El 7 De Octubre De 2023 Han Dejado Un Saldo Fatal De 40.075 Muertos En Junio El Gobierno De Cuba Anunció Que Se Adherirá A La Demanda De Sudáfrica Ante La Corte Internacional De Justicia SIG Contra Israel Por El Genocidio Que Perpetra Contra El Pueblo Palestino En Gaza Lluvia De Estrellas De Las Preseidas ¿Dónde Se Ve? Las Preseidas Se Pueden Observarse Desde Cualquier Punto Del Globo Pero Se Ve Mejor Desde El Hemisferio Norte Justo Antes Del Amanecer 12 De Agosto De 2024 Las Preseidas Pasan A Través De Nuestra Atmósfera Cada Año Desde Mediados De Julio Hasta El Primero De Septiembre Cuando La Tierra Orbita Entre Los Restos De Cometa Swift Tull Alcanzará Su Máximo Esplendor Entre El Domingo Y El Amanecer Lunes Se Esperan Hasta 100 Meteoros Por Hora Que Se Desplazarán A Una Velocidad De 214 Mil 365 Kilómetros Por Hora Las Lluvias De Meteoros Reciben Sus Nombres De Las Constelación Desde La Que Parecen Irradiar Los Meteoros Desde La Perspectiva De La Tierra Las Preseidas Aparecen Aproximadamente Desde La Dirección De La Constelación Del Preseo En El Hemisferio Norte Estos Son Venerables Hermagdus Algunas Actividades Que Se Han Estado Llevando En Nuestra Órbita En El Espacio Que Se Han Estado Viendo Algunas Meteoros De Las Lluvias De Las Perseidas Venerables Hermagdus Este Es El Forme Por El Día De Hoy Sea Un Excelente Día En Sus Mercedes Gratitud Venerables Hermagdus Por Acompañarnos En Este Informativo O En Este Forme De Las De Lo Que Ha Estado Ocurriendo En Nuestra Esfera Venerables Hermagdus Gratitud También A Los Seres Que Han Estado Reportando Por El Canal De Tabo TV Templo En Vivo Vamos A Estar Leyendo Algunos Algunas Bueno Vamos A Leer Sus Reportes Los Reportes Que Han Enviado Al Chat Del Canal Tau TV Templo En Vivo Así es Venerable Maestro Amareldo Tenemos Algunos Reportes En Especial Un Ser Muy Fiel Que Desde La Madrugada El Sacrofone Son Siempre Está Atento Y Se Reporta Es El Dragón Pideyer De Canadá En Informativo Un Saludo Venerable Maestro Amareldo Y Monjes Del Templo Dios Los Bendiga También Saluda Un Ser A Todos Los Ser Taoguistas Continúa El Venerable Dragón Pideyer Un Saludo Maestra Pidima Dios Los Bendiga Y Bendiga A Las Niñas Monjes Que Van A Presentar El Examen Del ICFES Que Dios Las Ilumine Y Salgan Bien Gratísimas Venerable Dragón Pideyer Por Esos Buenos Deseos Para Que Estas Niñas Salgan Bien Venturosas En Las Pruebas De Estado Bueno También Saluda María Asencio Buen Día Buena Salud Y Buen Dinero Saludes A Nuestro Maestro Y Nuestros Hermagdus Del Templo Gratísimas Por Todas Las Doctrinas Venerables Hermagdus Gratísimas Y Bueno Pues Aquí En El Gran Templo Vegetal Sacro Aquarius Haciendo La Convocatoria Para Una Labor Muy Especial Porque Continúa La Hechura Del Carreteable Para Bisertado Hasta La Cocina General Gratísimas A Todos Sus Mercedes Aquí Continúa Venerable Maestro Amareldo Continúa De Su Merced Bueno Gratísimas Venerables Victimas Y Vamos A Estar Leyendo Un Libro Muy Especial Que Es El Tao Te King Libro Escrito Por Lao Tse Primer Memoradio El Tao Que Puede Ser Expresado No Es El Verdadero Tao El Nombre Que Se Le Puede Dar No Es Su Verdadero Nombre Sin Nombre Es El Principio Del Universo Y Con Nombre Es La Madre De Todas Las Cosas Desde El No Ser Comprendemos Su Existencia Y Es Desde El Ser Solo Vemos Su Apariencia Ambas Cosas Ser Y No Ser Tienen El Mismo Origen Aunque Distinto Nombre Su Identidad Es El Misterio Y En Este Misterio Se Haya La Puerta De Toda Maravilla Todo El Mundo Toma Lo Bello Por Lo Bello Y Por Eso Conocemos Que Es Lo Feo Todo El Mundo Toma El Bien Por El Bien Y Por Eso Conocen Que Es El Mal Porque El Ser Y El No Ser Se Engendran Mutuamente Lo Fácil Y Lo Difícil Se Complementan Lo Largo Y Lo Corto Se Conforman En Uno Del Otro Lo Alto Y Lo Bajo Se Aproximan El Sonido Y El Tono Armonizan Entre Sí El Antes Y El Después Se Suceden Recíprocamente Por Eso El Sabio Adopta La Actitud De No Robar De No Obrar Por Eso El Sabio Adopta La Actitud De No Obrar Y Practica Sin Palabras Todas Las Cosas Aparecen Sin Su Intervención Nada Usurpa Ni Nada Rehusa Ni Se Atribuye La Obra Acabada Y Por Eso Su Obra Permanece Con Él No Alzar Los Talentos No Ensalzar Los Talentos Para Que El Pueblo No Compita No Estimar Lo Que Es Difícil De Adquirir Para Que El Pueblo No Se Haga Ladrón No Mostrar Lo Codiciable Para Que Su Corazón No Se Ofusque Ofusque El Sabio Gobierna De Modo Que Vacía El Corazón Llena El Vientre Debilita La Ambición Y Fortalece Los Huesos Así Evita Que El Pueblo Tenga Saber Ni Deseos Para Que Los Más Astutos No Busquen Su Triunfo Quien Practica El No Obrar Todo Lo Gobierna El Tao Es Vacío Imposible De Colmar Y Por Eso Inagotable En Su Acción En Su Profundidad Recibe El Origen De Todas Las Cosas Suaviza Sus Asperezas Disuelve La Confusión Atempera Su Esplendor Y Se Identifica Con El Polvo Por Su Profundidad Parece Ser Eterno No se Quien Lo Concibió Pero Es Más Antiguo Que Los Dioses El Quinto El Universo No Tiene Sentimientos Todas Las Cosas Son Para Él Como Perros De Paja El Sabio No Tiene Sentimientos El Pueblo Es Para Él Como Un Perro De Paja El Universo Es Como Un Fuelle Vacío Pero Nunca Agotado Cuanto Más Se Mueve Más Produce Quien Más Habla Menos Le Comprende Es Mejor Incluirse En Él Címero 6 El Espíritu Del Valle No Muere Es La Hembra Misteriosa La Puerta Los Misterioso Femenino Es La Raíz Del Universo Ininterrumpidamente Prosigue Su Hora Sin Fatiga El Cielo Es Eterno Y La Tierra Permanece El Cielo Y La Tierra Deben Su Eterna Duración A Que No Hacen De Sí Mismos La Razón De Su Existencia Por Ellos Son Eternos El Sabio Mantiene Regasado Y Así El Antepuesto Excluye Su Persona Y Su Persona Se Conserva Porque Es Desinteresado Y Obtiene Su Propio Bien La Suprema Bondad Es Como El Agua El Agua Todo Lo Fortalece Y Nada Combate Se Mantiene En Los Lugares Que Más Desprecia El Hombre Y Así Está Muy Cerca Del Tao Por Esto La Suprema Bondad Es Tal Que En Su Lugar Es Adecuado Su Corazón Es Profundo Su Espíritu Es Generoso Su Palabra Es Veraz Su Gobierno Es Justo Su Trabajo Es Perfecto Su Acción Es Oportuna Y No Combatiendo Con Nadie Nadie Se Reprocha Más Vale Renunciar Antes Que Sostener En La Mano Un Vaso Lleno Sin Derramarlo La Espada Que Usamos Y Afilamos Continuamente No Conservará Mucho Tiempo Su Hoja Una Sala Llena De Oro Y Jade Nadie La Puede Guardar Quien Se Orgullece De Sus Riquezas Atrae Su Propia Desgracia Retirarse De La Obra Acabada Del Renombre Conseguido Es La Ley Del Cielo Unir Cuerpo Con Alma Es En Un Conjunto Del Que No Puedan Disociarse Dominar La Respiración Hasta Hasta Hacerla Tan Flexible Como La De Un Recién Nacido Purificar Las Visiones Hasta Dejarlas Limpias Querer Al Pueblo Y Gobernar El Estado Praticando El No Hacer Abrir Y Cerrar Las Puertas Del Cielo Siendo Como La Mujer Conocer Y Comprender Todo Usar La Inteligencia Engendrar Y Criar Engendrar Sin Apropiarse Obrar Sin Pedir Nada Guiar Sin Dominar Esta Es La Gran Virtud Címero 11 Treinta Radios Convergen En El Centro De Una Rueda Pero Es Su Vacío Lo Que Hace Útil Al Carro Se Moldea La Arcilla Para Hacer La Vasija Pero De Su Vacío Depende El Uso De La Vasija Se Abren Puertas Y Ventanas En Los Muros De Una Casa Y Es El Vacío Lo Que Permite Habitarla En El Ser Centramos Nuestros Intereses Pero Del No Ser Depende La Utilidad Los Cinco Colores Ciegan Al Hombre Los Cinco Sonidos Ensordecen Al Hombre Los Cinco Sabores Embotan Al Hombre La Carrera Y La Casa Ofuscan Al Hombre Los Tesoros Corrompen Al Hombre Por Por eso El Sabio Entiende Atiende Al Vientre Y No Al Ojo Por eso Rechaza Eso Y Prefiere Aquello Bueno Venerable Ser Magdus Gratitud A todos Los Seres Que Estuvieron Contonizados En Este Hoy Esto Fueron Doce Memoradium De El Libro De La O Sea Un Excelente Día Venerable Ser Magdus Dios Les Bendiga Gratísimas A los Seres Que Estuvieron Acompañándonos En Este Forme En Este Informativo Sea La Bendice En Sus Mercedes Paz Luz Paz Inverencial Invitando También Venerable Ser Magdus A Llevar Cada Día Las Labores Por La Paz Las Labores Por La Vida Que Se Han Estado Llevando A Efecto Ante Todo La Labor De Las Runas De La Paz Ya Van Más De Seis Heliocrones Que Se Han Estado Llevando A Efecto Y Tenemos También Esa Gran Labor Que Es Por La Vida Por La Paz Por El Bienestar Del Pueblo Palestino Que La Ha Entregado El Venerable Maestro Samael Es El Cantar Del Lin Gea De Palestina Sea Un Excelente Día En Sus Mercedes Paz Y Luz Paz Inverencial Y Un Excelente Día Para Su Merced Venerable Pígdima Gratisimas Venerable Maestro Amareldo También Para Todos Sus Mercedes Gratisimas Por Estar Atentos Y Atentas Conectados A Las Emisoras Del Pueblo De Dios También Damos Gratisimas A Todos Los Seres Que Se Reportaron Hay Dos Seres De Alturas Que También Se Reportaron Venerable Dragón Aliquín Y El Venerable Ser Tela Y Hasib Venerable Ser Magdus Gratisimas Por Sus Reportes Dios Les Bendiga Paz Y Luz Paz Inverencial Con Sus Mercedes Con Mucho Respeto Y Cariño Mahatma Pígdima Hasta pronto Pígdima 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 Pígdima